8.41 minutos de la mañana y estamos recibiendo a nuestro primer invitado, el doctor Alberto Reyes, presidente de la Asociación de Magistrados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Hola, buen día. Bueno, realmente un placer recibirlo. Hoy para tratar un tema que tiene que ver con la malapraxis médica y la legislación en torno a esto, obviamente tomando como referencia la repercusión que ha tenido el caso de la doctora en el departamento de Artigas. Fundamentalmente por algunos títulos que se veían ayer, nosotros, debo confesarlo, hicimos una nota con el presidente del Sindicato Médico del Uruguay que se encargó en todo momento de reiterar que por parte del sindicato no había habido ningún tipo de intención de presionar sobre la decisión de la jueza. Estamos hablando de la prisión preventiva, pero que sí habían mantenido una entrevista con ella para conocer los motivos de esa prisión preventiva frente al caso de malapraxis que se había dado. Le pregunto concretamente, ¿existen cuando se dan este tipo de situaciones como ciertos corporativismos en nuestro país que ejercen determinado tipo de presiones sobre la justicia? Y lo saco exclusivamente del tema de la malapraxis para no estar hablando específicamente del grupo de médicos. Pero en general, cuando se tocan determinados grupos, ¿la justicia recibe algún tipo de presión? Bueno, en el caso, empezando por el caso concreto, respecto de esa gestión que hizo, no sé si el sindicato médico, no sé qué, digamos, qué órgano o qué sector de la corporación médica. Nosotros ayer, yo me interesé particularmente por lo que había sucedido a partir de lo que se había publicado en la prensa respecto de ese encuentro con la jueza, y la jueza nos transmitió que ese encuentro había sido, como usted dice, en términos cordiales y se habían dado las explicaciones por parte de ella, y eso había sido todo, que ella no lo había percibido como una presión, etc. De todas maneras, desde el punto de vista simbólico, algún periodista me señalaba, pero fíjese que fueron desde Montevideo hasta Bellonión. A Bellonión, exacto, sí, al otro extremo, digamos. Como que eso podía tener, podía ser visto como una presión. Y de alguna manera, digo, yo creo que es una señal, pero más, mi opinión, ¿verdad? Sí, sí. Más que hacia el Poder Judicial y hacia la jueza, una señal me parece hacia la interna de una corporación que debe mostrar, de algún modo, que está detrás, digamos, apoyando a una colega. Esa es una interpretación mía, ¿no? Sí, sí, sí. Y de alguna manera pasa en todos los ámbitos. Respecto de si en otros, digo, si en general eso se da, yo siempre me viene a la memoria cuando se trata del caso de algún accidente de tránsito donde interviene una empresa de transporte, sobre todo transporte urbano capitalino, y muere una persona y el conductor del bus en cuestiones está a punto de ser procesado. Ha habido, digamos, demostraciones de fuerza, por decirlo de alguna manera, de la corporación, en este caso el sindicato correspondiente, cuestionando o tratando de llegar a modificar el curso normal de la actuación judicial, lo que naturalmente nunca tiene resultado. Simplemente que es como una especie de, como lo mismo, ¿no? Es decir, estamos con el compañero, estamos con la colega, en fin. Como que hay dos motivaciones. Una que puede ser la intención de modificar, que esa nunca va a tener suerte, es absurdo pensar eso, y otra que es la interna. Bueno, en la interna uno puede comprender que alguna señal tienen que emitir, etc. En el caso de la corporación médica, digo, sí, yo tuve, durante 10 años, fui juez de primera instancia en materia civil, y existe, sí, evidentemente nadie lo puede negar, un espíritu corporativo en los médicos frente a los llamados a responsabilidad, sea civil o penal. Y eso dificulta concretamente la obtención de la prueba, porque los testimonios realmente médicos son difíciles de, digamos, de extraer conclusiones objetivas respecto a actuaciones de otros colegas. Y digo, hay anécdotas innumerables respecto de eso. Y en el caso de, concretamente, de hacer algún tipo de presión o de gestión, concretamente por responsabilidad penal, yo integré una comisión de directiva hace unos cuantos años, donde el sindicato médico, y si no me acuerdo mal, había alguno de los actuales integrantes de su directiva, pidieron una entrevista con la comisión de directiva de la asociación de magistrados, para quejarse de la actuación penal, y era un procesamiento con prisión de dos médicos, por un caso muy dissonado que tuvo, además, era un caso complejo, que tuvo, digamos, incluso creo que distintas soluciones en materia penal y en civil. Y el planteo de ellos era, digamos, totalmente crítico, y sin, digamos, fuera de lo que correspondía, hacia la actuación de ese juez, sí se le transmitió que la actuación de un juez, que es lo que, en definitiva, ellos saben, es una actuación independiente, donde los jueces de ningún grado superior pueden decirle lo que tiene que hacer o no hacer, y si está mal, lo revisará un tribunal de apelaciones, etc. Así que, en el caso concreto, que si la molestia o la queja era por la prisión preventiva y los fundamentos de la prisión preventiva, en realidad los fundamentos para ese día, creo que estaban dados en la resolución, esa resolución respecto, concretamente, a la prisión preventiva, puede ser apelada, es decir, la defensa puede hacerlo, o sea que la gestión de, yo qué sé, no tiene más, no es un punto de vista práctico, no tiene mucho sentido. Y puede ser apelada y puede ser revocada, es decir, puede ser dejada sin efecto. A veces la estrategia de la defensa es, en lugar de hacer eso, esperar, esos son términos de, digamos, de cocina, esperar un tiempo provincial para pedir la libertad provisional, es decir, dejarlo así, no gastar energías, cartuchos, y bueno, plantear un incidente escarcelatorio en tiempo más o menos breve, que los abogados, digamos, que trabajan, tienen siempre alguna especie de estimación, bueno, ahora sí, ahora no, en fin, a veces hablan con los fiscales, ahora podrá caminar la libertad, porque los pedidos siempre son trasladados a la Fiscalía, que es algo que también importa decirlo, es decir, esa decisión de prisión preventiva, lo mismo el procesamiento, responde a un pedido de la Fiscalía, y como siempre estamos, y van al juez, y bueno, el fiscal, no sé si lo habrán ido a visitar, al fiscal departamental, ese es un dato que yo no tengo, si fueron solamente a hablar con la jueza o también con el fiscal. O con el fiscal que hace el pedido. Que hizo el pedido, que el pedido fue recogido por la jueza. En definitiva, no pasa de algo medio como... Expliquemos que para que un pedido haga un pedido de este tipo a la juez o al juez, tiene que haber una fundamentación de ese pedido, ¿verdad? Es decir, no es algo que se exprese meramente a través de una sola frase de pido la prisión preventiva. Bueno, es decir, normalmente debe existir una fundamentación que es recogida por el juez, y que a su vez, luego la fundamenta, como pudimos tener todos, acceso en el auto de procesamiento, ¿no es así? Correcto. En ese tema, tenemos ahora una... La regulación que tenemos ahora es muy imperfecta. Ajá. Es decir, de que la prisión preventiva debe ser pedida por el fiscal, no hay ninguna disposición hoy que lo exija. En la práctica sucede así. Sí. También incluso se discute si hoy se necesita formalmente o legalmente el pedido del fiscal para un procesamiento. Es decir, todavía sigue en ámbitos académicos y, digamos, sin ningún tipo de incidencia en la práctica, la discusión si realmente el juez hoy podría procesar de oficio. De oficio. Nadie, ningún juez, hoy lo hace. Hace mucho tiempo que esto está incorporado como una aplicación directa de la Constitución, que consagra el principio acusatorio. Entonces, si el fiscal, que es el titular de la acción, no pide el procesamiento, el juez no podría pedirlo, aunque la ley no establezca ninguna formalidad o requisito en ese sentido. Y algo sucede parecido con la prisión preventiva, pero ahí como que estamos... Eso es algo más moderno. De que si el fiscal no pide la prisión preventiva, el juez no debería disponerla. Ahora, en el régimen que va a entrar en vigencia en noviembre, eso está regulado claramente. Claramente. Es decir, y jamás, un juez podría jamás, porque la letra de la ley lo dice claramente, disponer una prisión preventiva sin pedido del juez. Sin pedido del fiscal. Perdón, del fiscal. E incluso se discute si el juez, lo estamos discutiendo, si el juez podría disponer una prisión preventiva en base a alguna argumentación que no es la que sustenta el pedido de la fiscalía. A ese punto, digamos, estamos llegando de apego. O sea, que aquella actuación de oficio definitivamente ya no existe. No corre. A partir del primero de noviembre. A partir del primero de noviembre. En el caso concreto este, en el caso... ¿Hubiera sido diferente? Eso le iba a preguntar. ¿Hubiera sido diferente la situación de la doctora? Bien. Si esta situación... Con el código noviembre. Si hubiera dado el 2 de noviembre o el primero de noviembre. Bueno, yo escuché decir a la defensa como que sí. No lo tengo tan claro porque el cambio principal que vamos a tener en noviembre es que la prisión preventiva, que hoy es casi prácticamente la regla en nuestro sistema actual, porque abarca una cantidad demasiado grande de delitos en los cuales no hay margen para que el juez disponga otra cosa y en los casos en los cuales alcanza simplemente con la imputación. En base al delito ni siquiera hay que fundarlo, ¿no? El delito es este, o sea que si este es el delito por el cual se pide el procesamiento, la prisión preventiva es una consecuencia automática. Eso desaparece en noviembre. Entonces en noviembre va a tener que hacerse por parte de los fiscales una buena argumentación en una clave diferente a la que se puede hoy ver. La clave diferente, ¿cuál es? Que la prisión preventiva en el nuevo sistema tendrá que fundarse exclusivamente o principalmente en razones de carácter procesal o cautelar. Es decir, peligro de que se fugue la persona investigada o riesgo de que esa persona obstaculice la investigación. Pero, pero, y ahí entonces uno dice, ah, bueno, entonces ahí sería totalmente diferente. Pero, sin embargo, el nuevo sistema también establece alguna... Es decir, no hay ningún sistema donde esto funcione en estado puro. Es decir, que si no hay peligro de frustración de la prueba o no hay riesgo de fuga, no corresponde la prisión preventiva. Esto no sucede en ninguna parte del mundo de estado puro. Esto es lo que en definitiva debería pasar. Es el deber ser compatible con todos los convenios internacionales, derechos humanos, etcétera, etcétera, constitución, etcétera. Pero, en la práctica, ningún sistema del mundo lo tiene puro. ¿Por qué? Porque siempre hay establecidas válvulas de escape para situaciones de gravedad del delito. Y se cuelan en todos los ordenamientos acusatorios, modernos, etcétera, etcétera. Esas disposiciones que tienden un poco a calmar lo que puede ser el espanto, de repente, de la sociedad en función de determinadas conductas delictivas graves, etcétera. Volviendo entonces a su pregunta, hipotéticamente podría suceder que en algún caso se entendiera que este episodio estuviera incomprendido en una de esas excepciones o flexibilizaciones de esa regla nueva de carácter cautelar procesal. Pero lo que existe, redondeando, es una tendencia a que la prisión preventiva se reduzca en función de que el nuevo sistema va a ser la cárcel o la privación de libertad queda, en principio, postergada o supeditada a una sentencia de condena. Ahora tenemos al revés, es decir, al revés. Tenemos que la cárcel es, en general, la respuesta esperable por todos, inmediata. Y cuando cesa la cárcel, por ejemplo, si supongamos la doctora es escarcelada o se revoca su prisión, no va a volver a la cárcel. Entonces, en el nuevo sistema podría estar libre e, hipotéticamente, podría pasar que fuera a la cárcel al final cuando se ponga una sentencia de condena. Pero hay una serie de institutos en el nuevo sistema que hace que no sea siempre así. En algunos casos, o muchos casos, la cárcel no va a llegar, digamos, de la mano de la condena. Puede haber una condena de prisión, pero sin cumplimiento efectivo. Evidentemente, hablamos, vamos a tener que ir todos acostumbrándonos. No, no, es que... Por lo visto, no es sencillo y no va a ser sencillo para todos. No es blanco y negro. Exactamente, porque hay muchos matices. Pero digo, evidentemente estamos hablando de un delito que es tremendamente sensible para la población. Nosotros lo notamos ayer cuando comenzamos a hablar del tema. Inmediatamente se polarizaron las opiniones. Existe en la población, muchas veces, con respecto al tema de la mala praxis, casi un ponerse en la vereda de enfrente y con un dedo acusatorio muy fuerte hacia los médicos, casi acusándolos de una negligencia patológica, si se me permite. Existe, como que realmente cada vez que se toma un tema de mala praxis, y obviamente con resultado de muerte ni qué hablar, es un tema que es particularmente sensible. Específicamente la legislación. En el tema de mala praxis, imagino por sentido común que debe haber muchos matices dentro de la legislación y obviamente esos matices tendrán que ver con el grado de error que cometió el profesional y una vez tomado también el grado de error, supongo que debe haber una directa vinculación con el resultado. Por eso digo, en el caso de un resultado de muerte, es que la situación se torna como mucho más difícil y mucho más sensible inclusive para la gente, ¿no? Eso es lo mismo que sucede para aislarlo un poco, sacar un poco del... Es decir, no hay, primero, no hay ninguna... no hay un ordenamiento específico para responsabilidad médica. Es decir, las normas que se aplican a responsabilidad médica son las normas del Código Civil, el Código Penal. Es decir, el ordenamiento es común, no hay un estatuto penal para el médico. Específico para la profesión, digamos. Y lo que me plantea, se plantea también con los accidentes de tránsito, ¿no? Los accidentes de tránsito es típico. Muere una persona víctima de un accidente de tránsito y hay quienes dicen, a la cárcel. Esta persona tiene que ir a la cárcel, qué barbaridad, cómo hizo, lo que hizo, etcétera, etcétera. Y otros sectores dicen, no, es una barbaridad que vaya a la cárcel porque, en realidad, es una cosa que le puede pasar a cualquiera. Entonces, eso pone... es interesante, porque pone, digamos, más allá de que hay un cambio, un funcionamiento distinto, la prisión preventiva, etcétera, y en principio supone que, en general, lo de la médica y todos los casos de delitos culposos, efectivamente podrían tener un tratamiento diferente, pone de manifiesto algo que me parece que vale la pena hacer el foco. Bueno, yo recuerdo un caso, desde hace muchos años, en Maldonado, donde un juez, juez de paz, subrogando, juez letrado en la feria, porque se le daba licencia a los jueces letrados en el verano, lo cual era medio contradictorio porque en verano era donde había más exigencias, más lío. El juez de paz procesó sin prisión a un, creo que era un ex juez argentino, que si no me acuerdo mal, se había robado unos calzoncillos en el supermercado. Y justificando que lo había procesado sin prisión, dijo que lo había hecho de esa manera por el nivel sociocultural de la persona. Yo recuerdo que lo vi en la televisión y quedé espantado por la argumentación, porque es una argumentación clasista, obviamente, ¿no? Es decir, el nivel cultural de la persona no condice con la cárcel. Es decir, a la cárcel lo que tienen que ir son los pichis, como se dice en el lenguaje vulgar. Me acuerdo que el ministro de Feria, entonces, de la Suprema Corte de Justicia, salió a los medios a decir que discrepaba absolutamente con esa consideración y que la ley debería ser pareja para todos. Volviendo, cuando hablamos de cárcel, cuando decimos, o la gente reclama cárcel, siempre está pensando en el otro. Y cuando la cárcel viene por acá, es horrible. Y es horrible para todos, en definitiva, y tiene que ser reservada, en principio, en general, a situaciones que lo justifiquen. Y bueno, la forma de civilizar todo este instituto, que en realidad es violencia institucional, es a través de la regulación pormenorizada de en qué casos y por qué motivos podría justificarse una prisión preventiva. En el caso de los médicos, la consideración ciudadana, digamos, creo que tiene que ver mucho también con el ejercicio de la autoridad, ¿no? Es decir, los médicos ejercen la autoridad. Exactamente. Entonces, cada vez que alguien que ejerce la autoridad cae, a veces hay gente que aplaude. Es una reacción, digamos, sociológica bastante evidente. Sí, sí, sí. Y hay otros que... Que el magistrado debe superar. O sea, debe superar y digo... Obviamente. Esto tal vez... No, yo estoy hablando de afuera, ¿no? Claro. Esto tal vez tenga que ver con otro hecho que de repente desde aquí, desde el centralismo montevideano, no vemos. Y es que la situación se genera en Bella Unión. ¿Y por qué digo puede existir una diferencia? Porque puede existir una diferencia también de la situación que a nivel de la comunidad esté generando una situación particular que obviamente no debe haber pasado desapercibido en Bella Unión que ocurrió. Digo, es un elemento que me parece que también hay que tomar en cuenta. Es un dato de la realidad, es absolutamente así, en el sentido que si ese mismo episodio hubiera sucedido en Montevideo, hubiera tenido de repente otras repercusiones. Y todos los jueces con años sabemos que es muy, relativamente por decirlo así, fácil decir lo que hay que hacer pero se debe hacer acá, en fin. Y no lo es tanto cuando el juez es una persona que recién empieza, que es joven y que le toca un caso así o de estas características en un lugar del interior donde, digo, esto que estamos hablando, digo, hay que hacérselo entender a la gente. Es muy difícil. Es muy difícil. Es decir, la gente lo que quiere es a la cárcel, a la cárcel. Bueno, no digo que la jueza en este caso lo haya dispuesto por eso, pero siempre está porque actualmente la prisión preventiva funciona en los hechos como anticipo de pena la consideración de la gravedad. Lo que es grave, cárcel. Eso es algo que está también en el nuevo código, pero como una cuestión más bien residual o extraordinaria. Puede haber sido inconstitucional el pedido de prisión preventiva por parte de la juez. Lo digo porque ayer Danilo leyó prácticamente en el momento que estábamos hablando de la noticia un tuit del fiscal de corte con respecto a un seguimiento que se realizaba. A ver, fue claro Danilo en decir, no hubo una alusión directa a la situación, pero de alguna manera al hablar de la prisión preventiva y hablar de la inconstitucionalidad había una alusión a esta situación y a un seguimiento que se hacía. Les pregunto, ¿puede haber inconstitucionalidad en ese pedido? Bueno, a mí me han estado preguntando por ese Twitter y yo digo, bueno, ¿cómo puedo saber que ese Twitter tiene que ver con este caso? Pero vamos a lo que dice el Twitter y a lo de la inconstitucionalidad. La prisión preventiva, el instituto de encarcelar a una persona antes de que haya una sentencia que lo declare culpable, es inconstitucional en cualquier parte del mundo y es aceptado. Es decir, es como se dice, un mal necesario. No hay posibilidad de que una prisión preventiva se justifique en armonía con el principio de que se presume inocente hasta que se demuestra algo. Lógicamente. Entonces, si vamos por el lado de la inconstitucionalidad, bueno, está, si es inconstitucional, toda prisión preventiva. Es la mejor de las formulaciones de la prisión preventiva. Por lo que lleva a determinados grandes maestros de la literatura jurídico-penal y jurídico-constitucional a decir que hay que abolir la prisión preventiva, que no debe existir la prisión preventiva. Y eso... O abolir el principio de que toda persona es inocente hasta que se demuestra algo. Bueno, y ahí entonces abolimos la garantía. Entonces se plantea una situación que es insoluble, desde el punto de vista teórico. Es decir, es imposible armonizar a ese extremo el principio de presunción de inocencia con la prisión preventiva. Y eso lo saben todos. Es decir, a veces lo que pasa es que se dicen ese tipo de cosas como un mensaje para decir, vamos a cambiar la mirada, vamos a cambiar la cabeza y dejar que la prisión preventiva sea excepcional, extraordinario. Es decir, vamos a acostumbrarnos a eso. Y creo que es, en todo caso, ese mensaje. Si existe, no es para los jueces, no es para la decisión de la jueza, sino, en todo caso, para los fiscales. Ahí tienen que acostumbrarse a cambiar también ellos. No pedir la prisión preventiva todo el tiempo, sino cuando, de acuerdo con el nuevo código, se justificaría. Exactamente, doctor. Tenemos que ir cerrando, pero me ha dejado, como siempre, y cada vez que acepta nuestra invitación aquí en Arriba, gente, muchos conceptos tremendamente valiosos. Por allí, dijo en un momento de la entrevista, sobre la dificultad que muchas veces tiene la justicia, el magistrado, para poder recoger prueba cuando se tratan de situaciones en el ámbito médico. Y usted sabe que cuando lo dijo, me trajo a la memoria el caso de los enfermeros. El caso de los enfermeros, que fueron titulares durante semanas enteras, y las idas y venidas que fueron teniendo esas situaciones, con una resolución judicial que finalmente, aparentemente, no era lo que fue. No sé si tuvo cercanía o no con el caso, pero parte de tantas idas y venidas, y la sensación que a uno como ciudadano le queda de que la justicia no fue tan justa, o fue injusta en su momento, y no es justa ahora, puede tener que ver con las variantes en las declaraciones, con la dificultad de recoger prueba, con ese cierto corporativismo en donde parecería ser que determinado tipo de declaraciones están como concertadas para confundir y para no permitir que la justicia llegue a la verdad de lo que sucedió. Bueno, en ese caso tengo que ser muy cuidadoso porque me tocó intervenir en segunda instancia, y lo que no es un tema, no recuerdo que fue un tema de declaraciones que van y vienen, sino que hubo una junta médica, una junta médica que fue muy concluyente, en un sentido contrario con el forense que intervino inicialmente. Es decir, esa fue la discrepancia entre ellos, entre médicos. Muchos y uno. Con lo que también se pone manifiesto a veces que en los casos cuando los médicos, porque algunos reclamos ha habido, los jueces no nos pueden juzgar a nosotros, porque los jueces no saben nada de medicina, ¿verdad? Bueno, fenómeno, sí. Pero los jueces para juzgar en caso de responsabilidad médica o de arquitecto o lo que sea, se auxilian de peritos de la disciplina correspondiente. Y en este caso el perito intervino en primera instancia y dio a entender, hizo una conclusión, una pericia, que una junta después desautorizó. Y entonces en esos términos, a partir de que la junta desautorizó esa inicial conclusión de un médico forense, el fiscal se atuvo a lo que la junta dictaminó y planteó una acusación que bajaba, era así, de un caso de homicidio muy especialmente agravado, etcétera, pasó a una acusación por tentativa de homicidio inidonia, que es una figura muy difícil, no se lo voy a explicar. Pero que dio de una benignidad, es decir, que no se condecía con aquella cosa que se había armado, que eran las manifestaciones, ángeles del amor, etcétera, básicamente el racionamiento es, querían matar de la fiscalía, ¿verdad? Sí. Pero no supieron cómo hacerlo. Esa es la figura. Entonces digo, realmente quedó como que dice nada. Y este, pero de todas maneras le digo algo que no ha sido, no trascendió mucho, la decisión del tribunal no fue fácil, se integró, fue por cuatro, es decir, se integró con cuatro, es decir, hubo un ministro, se llevó a un acuerdo, pero hubo necesidad de una intervención adicional, es decir, fueron cuatro ministros los que resolvieron el caso. O sea, que hubo una voz discordante en un principio. Hubo cuatro, es decir, porque siempre se habla de tres ministros, tal cosa, no, hubo cuatro. Y en el primer considerando esa sentencia, que tampoco lo oí y lo leí de ningún medio, luego es superada la discordia inicial. Así que habla de un caso complejo. Doctor, ha sido más que amable una vez más. Hemos estado junto al presidente de la Asociación de Magistrados, el doctor Alberto Reyes.